7 de Homba 8 ¡Vamos! Si muran su visada de un presidente tumba Un mal a casa con el pecado de un gran coruano Un hombre y un hombre con si mal me violan Te peces a los que buscan Y los que pueden llorar A los pies que son papas que le salvo ¡Suscríbete al canal!